Adiós 3.922... 3.600... 3.600... ¿Y cuánto le pusiste? No, no, no. Le lo puse. Está default. No sé ni qué resolución tiene para que tenga una tabla. Está en HD en 720, ¿no? ¿Cuánto está? En 720. ¿En 720 está? Sí. No, porque decía que iba a salir de más. Y se ve bien, el adaptador. Cuando se va a poder subir los billetes, se mejoró. Estoy viendo el teléfono mío ahora. Ahí no puedes customizar la salida. ¿A dónde? A mi quality... ...hasta 720 ahí. ...hasta 720. No. 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 segundo como equilibran por ahí, entiendes? si en cuánto están los de Pablo? ahora en 5.000 por ahí, 5.4.000 si, me están escribiendo por el chat me están escribiendo? no un life shot ah, pero esa mierda no, eso no consume nada ¿eh? eso no consume nada no, pero este tiene mucho interfaz, mucho movimiento por eso estoy poniendo este ¿estás viste? hay un ulti en el turno? si ¿estás viste? mira como se me sale el life shot, venga hay un oló no, no, no no, 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 no lo sé si lo sé ¿qué es? mmm Eh, porque no solo les voy a hacer O si Direct me está escribiendo Direct me está escribiendo Direct me está escribiendo Qué me está escribiendo En una cárcel Coge En una cárcel ¿Qué es el CB? ¿El CB es correcto? E-Y No hay un C ¿Qué es el CB? ¿Qué es el CB? ¿Está bien? ¿Está bien, ¿es el CB? E-Y ¿Sabes el CB? ¿Está bien, chico? ¿De qué, la verdad? Y cambiaron el menú Mira como se me ven los FPS y todo eso, y lo que me consume en la esquinita Si Eso es el UGA Precision, lo que estoy haciendo El UGA no, el MC Aston Burner Solo salen la mayoría de los juegos Yo no entro aquí para apoyarse No, me metí más ahí Uy, se ve bastante bien, lo cerraba, mira No, estupendo, echa la frente, se está viendo a la tarde A ver, lo que tienes que hacer es hacer el stream ya Yo voy a ponerme algún film aquí O algo, cualquier cosa Pero viste, parece que es el V-Rain 5000S que no lo aguanto Seguro Yo te lo dije, que tenías que bajarlo seguro si te haga peor Nooo, lo que más me tiene ese tipo en la CR Ya sé, ¿tú sabes lo que me está pasando aquí? ¿Qué? Que estoy queriendo asomar la cabecita con la culo ahí Ya sé, la batalla Si, por el plus me le quedo El plus Me hace tipo acá y vas a estupar Ya aguanté la respiración con el chief, con el AM ¡Suscríbete al canal! 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 Si es el tipo normal, no le dan dos tiras a la cara. El tipo normal, no le dan dos tiras a la cara. No le dan dos tiras a la cara, no le dan dos tiras a la cara, no le dan dos tiras a la cara. Si. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No sé, lo que estoy haciendo aquí es más secreto, ¿sí? El cuchillo Ah, ¿lo viste? Mmm... ¿Viste lo que metí ahí? ¡No! What the fuck! No, 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 ¿tú viste lo que acabo de ver? Ah, espérame... Sí, ya lo vi Tengo asesino, papi ¡A la cara! ¡A la cara! ¿Tú viste eso, hermano? Sí Ah, me maté a este tipo que está aquí tirado al piso ahí ¿Es así, mío? Qué descaro, papi ¡Otra cara! ¡Yéplica! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.